hola muy buenas tardes como tanto ustedes mis amigos pues miren aquí estamos reportándonos con ustedes ya estoy en el rancho ya estoy en el rancho claro que sí ya vieron es que ya llegamos acá al rancho y el día siguiente que creen pues nos venimos aquí a la sierra donde muchos encinos muchos socotes como ustedes pueden ver árboles que despiden un oxígeno agradable para nuestros pulmones sin contaminación sin nada de eso y yo desde aquí de este lugar este saludo a todos mis amigos y amigas esperando que se encuentren muy bien de salud que lleven las precauciones debidas que se les están pidiendo que hagan por el bien de todos ustedes por el bien de todos nosotros para que pues para seguir bien y que pronto ya podamos seguir en nuestras labores ustedes también por en eeuu como siempre ya va a trabajar a sus fábricas algo otros al campo al fiel verdad que se yo y en fin muchas actividades en eeuu y por eso les mando un fuerte abrazo a todos ustedes mis amigos y amigas paisanos que se encuentran por en eeuu y también para el extranjero un abrazo grandote inmenso aquí nuestro méxico también igual de igual manera y pues quiero saludar a un amigo de por acá de tamazula que está en los eeuu que no sé en qué lugar pero enseguida voy a platicar con él mi amigo ramón conoce mucho aquí las personas de que tamazula y de hecho me pide no me pidió sino que voy a yo hacerle un vídeo de ahí de tamazula de unos lugares para enviárselo a él que le llegue ese vídeo hasta los eeuu para que recuerde si que tiene cerca de 40 años que no viene por acá para tamazula imagínese 30 y póngale unos 35 años no echele de más el cambio de nuestro pueblo de nuestra ciudad de tamazula es ya muy diferente y a mi amigo ramón como le digo le voy a tomar un vídeo de ahí de tamazula para enviárselo y para que ustedes también lo vean mis paisanos y paisanas claro que sí saludo para para xochitl xochitl un saludote hija de mi amigo ramón claro que sí pues como les digo entonces también miramos una persona cuando vinimos para acá este este rumbo en el oxxo de allí de las vallas y hola aquí traigo ándale pues aquí anoté es una pero es una de nuestros 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 fans que siguen a nuestro canal de la cimero conocenando en el rancho la vida del rancho la voz del rancho y como no hasta el migo hasta miembro y también el canal de luz entonces mire esta persona y viva y está estamos casi casi de rapidito y nos me miró mil se sonrió cuando me miró a mí se me eché una sonrisa dije caray y yo dije pues ya de que uno tiene que ser amable no un saludote ya después saludo a mi esposa saludo a muy hombre al último ya nos contó que ella pues nos sigue nuestros canales deja pues no den balde y me y le pedí a ella su nombre se llama chatira chatira algo así o yadira ahí me disculpa si no lo nombro bien chatira hernández ok su apellido es hernández un saludote para ella y esperemos que cuando regrese regrese bien a su lugar de origen a donde ella va ok nos da un gusto verla conocidos a usted la verdad un gusto enorme y a todos y a todos también los que por ahí me he encontrado también un gusto grande poderlo saludar poder estar con ustedes un ratito en conversación y ojale que algún día vengan por acá pues para aventarnos unas canciones claro que sí para que mi esposa también les eche unas tortillotas hay mamá que yo no fui de esas que ya sabrán están cordialmente invitado nomás avisen con tiempo con tiempo sabe que don ángel sabe que sebastián sabe que moisés o que se yo vamos a ir tal día para allá pues entonces vamos a tomar nota que día van a venir y que los y que es lo que les gusta a ustedes que se les prepare para comer ok como digo aquí este lugar está bien hermoso hombre si algún día se juntaran muchas muchas personas que vengan de por allá del extranjero por allá de los eeuu del df o qué sé yo que vengan que sean bastantitas nos los podemos traer para acá para que estén tranquilos en este clima mire huele a puro bueno deje agarrar un poco de aire para los mis pulmonos que lleva huele a puro cote a puros encinos ay 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 bien rico todo es una selva yo vine ahorita para meterme el arroyo aquí para sacar un video de aquí del arroyo pero ay 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 está bien altísimo está bien hondísimo no 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 yo pienso que está muy hondo y muy arriesgoso y no hay ni por dónde baje si viene por dónde bajar si me meto por qué no pero no hay ni por dónde está hondísimo mucho en una profundidad grande a veces ahí de seguro que puede ver pues ahí ya ve que son lugares así pues este muy llenos de bosques todo eso hasta ha de haber algunos está algunas venaditos por ahí o venaditas y anden por ahí caminando las ardillas y todo eso tecochitos armadillitos todo eso por ahí les gusta mucho esa clase de barrancos a ellos y híjole pues no me canso de platicar con ustedes amigos y amigas la verdad la verdad no me canso ojalá que ustedes tampoco se me cansen verdad porque yo tengo yo perdón yo pongo todo mi tiempo todo mi tiempo que yo lo pongo es para ustedes para ustedes para hacerlos sentir bien hacerlos sentir cómodos hacerlos que se olviden de un montón de tantas cosas que a veces los los envuelven a ustedes que a veces les llega esa depresión les llega ese ay 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 pues aburrimiento y ese pues ay no no y estas ganas también de venir por acá a su terruño hombre por eso es que yo me esmero de una manera y otra para hacerles llegar esos videos para que recuerden más que nada estas cosas tan bonitas esas cosas tan bonitas y tan hermosas que hay por acá miren miren lo que me encontré miren aquí son para ustedes mis amigas y amigos así es de que síganse suscribiendo a mi canal hombre los que no lo han hecho háganlo suscríbanse y esa campanita activenla para que pueda ver mis videos no lo duden miren nomás que belleza eh esas son para ustedes se lo merecen se lo merecen esas flores para mis seguidoras mis seguidores todos ellos de que vuelo tantito eh ay que rico a ver es otra uff que barbaridad que olor tan fragante un despide como un perfumito tan rico que ay bueno son para ustedes ay acá está otra acá está otra más bonita miren ándale es de esta misma chiquita pero está más grande ay ya me andaba yendo para atrás miren nomás miren nomás para mis amigas que me quieren mucho para mis amigos que me aprecian mucho para todos ellos miren va hasta los Estados Unidos el extranjero y hasta mi México lindo y querido miren nomás lo que me encontré para ustedes se lo merecen claro que sí y ya les digo así es de que en cuanto a mi problema de mi brazo pues ya ahí vamos a veces siento unas pequeñas así punceditas pero ya no igual vamos avanzando vamos avanzando ya al rato me van a encontrar haciendo ya trabajos porque como les digo tenemos que buscar la manera de y traer algo en la bolsita un cinquito en la bolsa un peso como dicen por ahí un centavo no se acuerdan a veces dicen híjole no traigo ni un centavo no traigo ni un peso ni siquiera para un chicle ni siquiera para un dulce o ni siquiera para las tortillas verdad que se ha dicho siempre se dice pero ya como les digo tengo que irle haciendo la luchita tengo como les digo yo siempre me ha gustado buscar la manera de salir adelante salir adelante y sacar para el pipirigüí para la papa sí señor soy de rancho y ya les digo así es de que así están las cosas por acá miren por aquí tan calmado tan bonito todo eso aquí como les digo estamos todos 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 mucha familia que estamos aquí unos andan trabajando limpiando por allí acomodando y algunos otros echando barra como dice este Marcos ¿no? como dice echando barra y así es pues miren nomás este lugar tan bonito se los presento está muy hermoso y ya les digo pues así está el asunto así está el asunto por acá y me andaba acordando de algo que les quería contar hombre quería contarles algo quería contarles algo 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 ah pues ahí está quiero alegrarles un poquito el ambiente miren una vez fuimos a una feria de Colima a una siempre íbamos cada año porque mi hermana hacía empanadas mi hermana Gloria hacía empanadas el esposo de ella y siempre ángel que pasó Gloria veamos para que me ayudes a Colima para que me ayudes a vender empanadas una tabla así llena le cabían 15 empanadas con mermelada arriba con mermelada arriba y este ya vale pues ahí vamos ahí a la feria de vender ahí pues esa de Colima ahí las empanadas a eso estamos hablando de yo estaba chico todavía unos 12 años 12 años tenía yo creo unos 12 años estaba chiquillo y entonces este resulta ahí voy yo cargando con la dehesa las 500 que no me se juega a caer ninguna porque ya ves se caen algunas por ahí o se me caen todas ya sabrán y ahí estamos enfrente del castillo de las momias como dicen por ahí donde la gente entra que es la casa del terror quien sabe que y ahí estoy yo con mi dehesa ahí parado así esperando que la gente llegara y llegaban unas muchachas y me decían oiga señor si me dice como se llaman esas cosas que usted vende le voy a comprar muchas ahorita pero no yo les ponían un nombre esas cosas empanadas que para que les cuento a lo mejor ya están ustedes ya pensando lo que esas muchachas pensaban al ver las empanadas ahí y bien así así que sí como lo hacían en son de no sé cómo lo hacían pero ándale ándale ya estaba joven pero me decían oye muchacho si si nos dices cómo se llaman esas cómo les dicen a esas empanadas te voy a comprar muchas yo por querer vender pero pues no dije no mejor no no les digo porque les ponían un sobrenombre medio raro y ellos se reían cada que pasaban y miraban un montón de empanadas no hombre se carcajeaban casi se orinaban de la risa cuando las miraban y algunas se paraban pero para decirme eso le dije no no a mí me da vergüenza le digo no mejor si me quieren comprar cómpreme así pero yo no les voy a decir si ustedes saben cómo les dicen esas cosas pues yo no yo no y nombre y acá me agachaba y con ganas de rirme yo también pero me aguantaba no de que las miraba pero necias necias a que les dijera como el sobrenombre esas empanadas bueno como quiera que sea me compraron unas pero yo no les dije y al último me dijeron ellas ah que atrevidas me dijeron mire este muchachos se llaman así que le voy yo que me volteé por otro lado no y que se van les dio más vergüenza a ellas que a mí y así pasó empecé a vender y de repente me di cuenta que por ahí estaba una casa de que una casa como en figura ya ven las feras como ponen donde como del tabaco o algo así donde hacen el cigarro o algo así no y toda gente que entraba allí nada más una persona entraba y le daban una cajetilla de cigarros ya no sé cómo le llamaban a esa hombre esa esa casa o esa fábrica de de tabaco no sé qué pero una mini estaba chica pero ahí estaban ellos promoviendo eso del tabaco no y ahí voy yo no hombre porque yo en ese tiempo le hacía la lucha a querer fumar cigarro pero nunca me gustó fumar cigarro hasta ahorita nunca me gustó le hacía el intento el intento y bueno qué necesidad andar yo fumando eso siento que me duele la cabeza y no 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 vámonos que no no nada ya nada pero en ese tiempo cuando yo le hacía la lucha a quererme porque miraba a los demás que le fumaban el cigarro aventaban hasta aventaban unas roditas no sé desde el humo que aventaban del cigarro que varonet que varonet mentolados y que malmoro y que bueno montón de nombres que cigarros faros que cigarros tigres se acuerdan mis paisanos y paisanas de esos nombres del cigarro ese muy antiguo y bueno en total fue que yo este me metí allí y que me dan una cajetilla no es bien gustoso salir yo de hecho yo la regalé porque volví yo no me pero dije yo como le haré para que me den otra como le haré pero me fui rápido porque estaba vendiendo dejé las de esas ahí a ver si no me las robaban las empanadas que voy y que me vengo ya con la cajetilla no y pues pero yo planeando como le hago porque nomás era una cajetilla por persona dije que usaré para ir y para que me den otra ah pues enseguida estaba un señor que vendía si se acuerdan de unas como tipo mascaritas con un bigotazo así un bigote grandote una narizota grande con unos lentes así así no bueno pues que voy que compro yo eso que me pongo esa cosa con el bigotote bien grandote y una rescadote acá y este que trae los lentes y la narizota y este fui y me metí ahí voy y como traía esa cosa así y me dije pues ese señor es nuevo pues que me dan otra caja de cigarros y que me voy ahí donde estaba vendiendo las empanadas y que creen que pasó y luego uno llega no me los quito se me olvida quitármelos y hoy estoy yo vendiendo empanadas empanadas verdad pero en ese rato que yo no gritaba nada no decía empanada y nada estaba yo como a un metro así de la mesita donde vendía las empanadas así y llega mi hermana Gloria y luego y llega pero yo la miré que llegó ahí donde yo estaba pero yo no sabía todavía que traía los anteojos esos con la narizota y los bigototes esos no yo entonces decía porque ahí me decían no me decía chitos porque si me decían chitos a mi chitos ángel ay donde este muchacho dejó las empanadas solo digo dejó las empanadas solas aquí ángel se agarraba ángel y yo estaba mirándole y luego Gloria pues aquí estoy ay sangrón yo que sabía que eras tú yo pensé que hubieras dejado las empanadas solas donde agarraste esos bigotes y esas narices no pues los compré con el señor ay que susto pensé que estaba solo pero yo no te conocía por eso ya les digo una risa y no hombre otra cosa que pasó ándele tan 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 llevaba vendidas como unas 150 empanadas me quedaban ¿cuántas? ¿de 500? 350 empanadas no hombre y enfrente de mí estaba uno allí de la misma familia del esposo de mi hermana Gloria porque toda esa familia vendía empanadas yo estaba aquí él estaba allá enfrente y me miraba a ver si vendía yo más o él o qué sé oye pero siempre estaba ahí en videocillo ¿no? y qué creen hombre yo no sé cómo estuvo que se le dio la de esa se le dio la mesita y pum todas las empanadas al suelo no hombre aquel que estaba allá y ja se le tiraron todas las riéndose burlándose de mí ay yo le hacía me pasaba unos tragos amargos tristes de que se me tiraron casi todas las empanadas uy y era qué tristeza me dio y ahí estoy yo así parado todavía que me llegara mi hermana pues ya es van y las junté digo pues para levantar ahí todas esas cosas hasta que ella viniera y no hombre ¿qué creen? ¿qué pasó con el que se estaba riendo de mí? que se le la vean también pero yo no me ríe yo no me ríe yo no me ríe él sí se rió de mí y yo yo dije ah mira y se me miraba que no me quitaba la vista como esperando que yo me carcajeara y me riera pero no yo no me ríe yo no porque pues oiga estábamos haciendo la luchita y ya llegó mi hermana chitos ángel ¿qué pasó? no pues se me cayeron gloria se me cayeron yo no las tumbé se cayeron yo no sé cómo estuvo aquel también a tu cuñado aquel se le cayeron que voltea para allá con su cuñado se le la dio la mesa las patitas y vámonos así es de que cómo ven hombre lo que batalla uno no lo que lo que sucede no y tengo otras cosas por ahí que que en cada video que yo haga a ver si puedo platicar un tantito con ustedes ¿verdad? sobre de esos detallitos ahora que vine para acá nos vinimos rápido no me traje la guitarra me vine acá así rapidito pero desde la trajera aquí les cantaba una canción pero mi plan es platicar un rato con ustedes y echarme una cancionzota con ustedes y vámonos para que la escuchen para que ahí donde estén en casita si no pueden salir todavía afuera o lo que sea pues ahí se me relajen se sientan contentos mirando esos paisajes desde allí de su casa mirar esos paisajes tan hermosos que si algún día ustedes de allá de los Estados Unidos o donde sea planean venir al rancho allá donde no somos nosotros y si son bastantes y si están de acuerdo los podemos tener aquí en este lugar ya están limpiando ya el área ya todo para poner casas de campañas y todo eso para que pues quepan unas 10 o 15 casas de campaña allí para los que vengan a amanecer a gusto y el cantar de los pájaros la canelita en la mañana o qué sé yo no, no, no no de faltar ya sabrán así es de que eso es lo que hay pero tienen que avisar acuérdense avisar porque a veces han llegado así oye la señora oiga señora si o señor si le habló no le hablen entonces imagínese pues es que ella está cuando ustedes la ponen de acuerdo ahí va a estar ella y cuando no pues a veces tiene sus saliditas pues va a avisar a su familiar lo que sea o cualquier otra cosa ¿por qué? porque no tiene nada que hacer aquí en cuanto alguien que la va a avisar por eso es bueno una llamada pues ahorita no hay ningún pájaro hombre yo quisiera que escuchara un cantar de un pajarito pero no hay nada ando un poco con la boca reseca ando con la boca reseca porque está haciendo un calorcito está fresco y a la vez caluroso miren como ando un poco de que me hace falta tomar agua ahorita voy a tomar allá voy a ir con mis compañeros allá mis hermanos que están por allá mis sobrinos primos parientes y mis hijos que están por allá ok cuídense mucho los quiero muchísimo todos acuérdense como dijo Rob Velasco aún hay más ok les voy a dejar una toma aquí para todos ustedes para que la vean ok para que observen aquí este se despide su amigo Ángel González por el momento la voz del rancho cuídense mucho que Dios me los cuide y me los proteja a todos ustedes y que ya pronto oiga buenas noticias para que ya puedan visitarnos acá al rancho o puedan salir a sus trabajos de compras o como lo hacían como siempre les dejo esta toma ok va para ustedes amigos hasta pronto cuídenseme cuídenseme todos y que Dios me los cuide a todos a todos y a todas donde quiera que se encuentren adiós gracias a todos a todos a todos ni que se encuentren a todos a todas a todos a todos o o o o Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video